bueno bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo de reacción para el canal muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco mucho de verdad recuerden que abajo la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieren seguir por alguna de ellas por allá abajito los van a tener también van a tener lo que es el vídeo oficial al que estamos reaccionando en este momento si quieren pasar por ahí darle like comentar compartir suscribirse son invitadísimos a pasarse por ahí me encantaría que lo hagan que más este suscribirse canal si es la primera vez que está pasando por acá me encantaría que te suscribas al canal que es a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes vídeos por supuesto ayudarían mucho mucho con eso así que si lo quieren hacer invitadísimos por este lado o por este otro lado van a tener lo que es una lista de reproducción de miriam montemayor si quieren pasarse por ahí chequear otras reacciones que hemos hecho ya sean videoclip oficiales en vivo y demás lo van a tener por ahí y bueno acá tenemos este una presentación que me habían recomendado hace mucho tiempo perdonen ustedes si no me insisten cada tanto el cerebrito mío se olvida chicos perdonen por más talento que tenga miriam a veces me olvido chicos no puedo evitar eso así que bueno acá tenemos a una presentación de miriam montemayor la canción se llama basta en lunario 2018 así que vamos a disfrutar de esto sé que es un fan camp pero no importa creo que espero que se escuche bien y al a darle play a esto ya balada balada no niego que al principio de dije que no bueno me gusta cuando los artistas se lucen vocalmente explotan notas como hacen miriam tiene un este un rango vocal bastante 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 amplio pero al mismo tiempo me gusta escuchar y lo marcó mucho de sonó en ver matices en sus voces en canciones no un poco más sutil suave que está haciendo sutil suave tiene esa esa lágrima en ese momento de una canción triste me gusta muchísimo y si después tiene que reventar pero me gusta esto de matices suaves y después si quiere explotar la como ella quiera la canción bienvenido sea pero nada eso es bonito no poder disfrutar esas cosas en las canciones y en vocalmente de los artistas no sé quién era más yo quise compartir contigo mi deseo y que lindo 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 lo que es no y no no y no ¿Tú lo tienes que ganar? ¡Basta! ¡De apuntarme a hacer castillos en un mar de arena! ¡De darte todo de mi vida sin que tú lo sepas! ¡Basta, basta, basta! ¡De llorar! ¡Wow! ¡Qué bonito esto más a capela, chicos! Ahí se nota, ¿no? El talento que tiene lo que es vocalmente, ¿no? Cuando hay técnica y cuando hay pasión por lo que estás haciendo, creo que no hay nada más. ¡Gracias! 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 de una parte y de la otra parte no hay nada que está todo apagadísimo del otro lado y esto de poder así como dice canción basta no hasta acá llegué hasta acá es lo que soporto este quiero sentirme bien no dar un fin quiero que me comenten los comentarios les ha tocado no les ha tocado sentirse así creo que me pongan los comentarios siento han tomado esa decisión no y esa fuerza puede ser quiere fuerza de voluntad mucha para poder ser algo por ahí está bien y no están como de tu lado está bien y sentí que está bien pero dentro de muy cómoda y adentro decís esto está un poco raro está un poco quebrado y no quiero que me comenten han puesto ese punto y final de decir basta listo está calle que la madre no soporto más este lado está igual que antes pero aquel lado está todo frío dejen en los comentarios a ver qué onda o les tocó estar en el otro lado no de que ustedes parecía que está todo bien pero del otro lado todavía había fuego y este lado como que se apagó y no te diste cuenta y te dijeron hasta acá llegué y te quedaste como bueno sin que tú no lo sepas basta 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 no te no te ¡Oh! 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 Bueno, es lo que yo le decía en el principio. Esto de entrar en la canción sutil, suave, dulce, explotar en la parte intermedia y después volvió a esta parte respirada, soltando todo y al carajo. Me encantó, me encantó esta canción. Me encantó esta interpretación. Una letra poderosa, literalmente. Coméntenme, ¿qué les pareció esta canción? ¿La habían escuchado? Seguramente muchos de ustedes, de lo que van a estar mirando, seguramente fueron a este show. Porque muchos me dicen, ya fui a este show y los parros ladran. Así que coméntenme en los comentarios si ustedes fueron y tienen ahí tarea para dejarme. para escribir si les pasó o no les pasó eso. Así que nada, besotes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!